Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. El módulo de la web de la CBC más visitado es sin duda el portal hidroclimatológico, en el que además de consultar el estado del tiempo y el pronóstico para el día actual y el siguiente, se puede hallar mucha más información. Otra información que se puede consultar en el portal es el comportamiento de los niveles y caudales de los ríos, el agua almacenada en el embalse de Salvagina, informes técnicos especiales o comunicados especiales que se hacen de eventos puntuales críticos como los que hemos tenido últimamente en la ciudad de Cali. Por ejemplo, tras las fuertes lluvias del 2 de abril del 2019 que afectaron a Cali y Roldanillo, se publicó este detallado informe que muestra dónde fueron las mayores precipitaciones. Asimismo, mensualmente se hace un análisis de zonas donde la mitad es el diagnóstico del mes entrante. Esta información proviene del trabajo que realizan los profesionales y técnicos de la dirección técnica ambiental en el grupo recursos hídricos, los cuales se encargan de analizar, procesar, otros en mantener y operar la red de monitoreo ambiental. Esta red se conforma de 260 estaciones donde un 57% de ella está automatizada actualmente. La operamos 22 personas donde la mitad del grupo trabaja en campo y la otra mitad trabaja en la oficina. Las estaciones miden parámetros hidroclimatológicos como precipitación, nivel de los ríos, temperatura, humedad relativa, radición solar y vientos, entre otros. Esta información se envía en tiempo real a la CBC. Los datos se actualizan a diario, cada mañana y en épocas de lluvia también en la tarde. El nuevo portal permite acceder además a valiosísima información histórica con unos cuantos clics. En el portal hidroclimatológico hay un módulo de consulta de la red de monitoreo. Allí están todas las estaciones que la corporación ha instalado desde el año 1945. La gente puede acceder a los registros históricos de las estaciones en cualquier momento. La ventaja del portal es que si usted desea una consulta del año 2000 a 2015, entonces configura la consulta con estos años y puede obtener la información de las estaciones de inmediato. Muchos usuarios ya entran ahí directamente y descargan la información. Ya no tienen que esperar, enviar un correo, llamar al funcionario, vean, necesito esta información. Esta información es imprescindible para generar modelos de comportamiento del clima y tomar decisiones a nivel de la industria y la agroindustria y además la gestión del riesgo. Los usuarios somos todos. Los usuarios es sector agrícola, sector industrial, comunidad educativa, los gremios, sector gubernamental, comités locales de riesgo y la comunidad en general. Todo el que esté interesado en conocer esta información puede acceder a ello. Y los usuarios internos de la corporación. Al portal hidroclimatológico de la CBC se puede ingresar desde cualquier dispositivo con acceso a internet y la información es completamente gratuita. Nuestro Valle del Cauca es un departamento rico en aves. Ellas son diseminadoras de semillas y controladoras biológicas. Son bellas, sugerentes y constituyen una fuente de felicidad y deleite para mucha gente. Nuestras aves son un patrimonio natural invaluable. Ayúdanos a conservarlas. CBC, comprometidos con la vida. En las últimas 24 horas se ha presentado tiempo seco tanto en la región andina como en la región pacífica. Para el día de hoy se espera que prevalezca el tiempo seco durante el día y unas lluvias ligeras en horas de la noche. En Cali se prevé tiempo seco durante el día y habrá posibles lloviznas en horas de la noche. Una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados centígrados. Los caudales del río Cauca permanecieron estables en La Balsa, Juanchito, Mediacanoa, La Victoria y de Nacaro, mientras que en Puerto Mayerino presentaron una tendencia decreciente. Y la climatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co La CBC invita a la teleconferencia Acueducto Regional Río Cauca, una solución segura para Cali y Jamundí. Conozca uno de los proyectos de abastecimiento de agua más ambiciosos de los últimos años que beneficiará a dos ciudades en crecimiento. El miércoles 8 de mayo asista, conozca y participe. De 6 y 30 a 7 y 30 de la noche por Telepacífico. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.